Tengo muchas cosas de banana rica que hacer Pero aún tengo contacto con la gente común Como este amigo siempre podrido No me hagas tus comentarios pretenciosos y estirados Yo era rico incluso antes de que tu penca se cayera del árbol Yo lo tenía todo Amigos, música y todas las monedas de chocolate que pudiera comer Pero todo lo perdí Traicionado por mi mejor amigo y mi mejor amiga Y te puedo decir que no confías en nadie Excelente consejo Todos afuera ¡Suscríbete al canal!